¿Qué onda? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya estamos de regreso con la saga de Dragon Ball Z Zagas. La última misión que hicimos fue en la que luchamos contra el androide número 17 y el androide número 18. Y esta vez, creo que es después de la advertencia de Trunks, en donde nos advierte que van a llegar los androides 19 y 20. Bueno, les dice que van a llegar los androides, pero pues... Como altera todo el paso del tiempo, llegan unos androides que no eran, pero ellos creen que sí. Pero en realidad... ¿Ese a quién le dispara? ¿Estás loco tú o qué? Ah, la cápsula Corp. Dijeron que tenían que cuidarla o algo así. No, no tengo barra de vida de la cápsula Corp. Bueno, en fin. El punto es que vamos al encuentro con el androide número 19 y número 20. En realidad es el Dr. Maggie Head. Los que vieron la serie saben de lo que hablo. Los que no vieron la serie no entiendo por qué están viendo el video. Espero que les esté cayendo bien yo o algo así. Lo cargó como tres horas y no desapareció tu voz. Pero qué ganas tú destruyendo la corporación cápsula. Venganza personal. ¿Acaso no te dieron trabajo? ¿Odias a Iron Man? Coca de piña. ¡Horra! 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 Hola caballero. Buen día. ¡Mercado libre! Que bueno su objeto El Hulkbuster Ah, las cositas estas que explotan solas Le dispara al gran en vez de dispararle a las cositas estas Toma No me va a transformar en Super Saiyan para pelear contra esta cosa Ya murió Ay no 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 Casi Una cuca, una cuca, una cuca Aquí que mas hay Algo que no esta chido es que no me dejen controlar la cámara para voltear a donde yo quiera Depende únicamente de el giro que quiera dar la cámara Entonces no puedo voltear a ver que es ese punto verde en el mapa Y no puedo entrar por ahí Algo verdaderamente frustrante Pero no tanto como En 2005 Bueno yo no lo fue en 2005 Que extraño Aquí no hay nadie diría el Duende verde en Spiderman Bastardes Pero mani relájate un peso Orale Deja mato primero al Hulkbuster Porque ese va todavía en tacocitos muy irritantes Uy Se me pasó la mano Una disculpita Eso, eso Aguanta, aguanta, aguanta Abrigo Que no puedo avanzar Que si me dejo la barba Ya soy hombre de fulano Pero lo que no critican es que me mató Chamiendo Ah no, no me voy a transformar en Super Saiyajin Ya me acordé que cuando se transforma en Super Saiyajin Es cuando le da la pálida No, para evitarme ese disgusto No me transformaré No me rendiré No me rendiré No me rendiré En guardia Pam, pam, pam El piernas locas le dicen a mi compa A ver vamos a ver que compramos Chicara Tedeschi Ya no nos queda un peso para gastar Como los odio Ah Eléjenme ir Yo ni siquiera vivo por aquí Déjame en paz, boss Se jugó ahí algo por un ratillo Agájala ¿Quién más sigue? Que siga eliminando batillos de aquí Cuca de piña Y aquí me tiró Una luneta No, me deja matar el de las cositas Permiso Agájala Oiga, si me da permiso de pasarme para allá Nada más voy por la coca y me regreso Oiga, si me da permiso de pasarme para allá Nada más voy por la coca y me regreso ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, qué? ¿Se terminó aquí la misión? Yo creí que iba a pelear contra alguien Ni modo Eh... Pues sí, ni modo Eh... Voy a dejar aquí la misión Esta estuvo medio insípida Pero voy a dejar aquí la misión En caso de que siga unirlo Se van a enterar Eh... Si no, nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete!